Buenas tardes estudiantes de la sexta clase. En la clase de hoy hablaremos acerca de tres países. México, México, Estados Unidos, England e Inglaterra. Bienvenidos a esta clase. Vamos a empezar. Comencemos. Bienvenidos a esta clase. First of all, primero que nada, this is our majestic Mexican flag. Green, white and red. Esta es nuestra majestuosa bandera mexicana con su verde, blanco y rojo. Now, this is the beautiful American flag. Esta es la hermosa bandera americana con sus 50 estrellas. And this is the great England flag. Y esta es la bandera de Inglaterra con los mismos colores de la bandera americana. Let's talk about the traditions of these three countries. Hablaremos acerca de una tradición de cada uno de estos países. Por ejemplo, en México. Por ejemplo, en México, we celebrate day of death. Celebramos el día de muertos on November 1st, el primero de noviembre. In the United States of America, in the United States of America, they celebrate Thanksgiving Day. Ellos celebran el día de acción de gracias, which is on the fourth Thursday of November, el cual se celebra el cuarto jueves de noviembre. And in England, they also have a tradition. En Inglaterra también tienen tradiciones y una de ellas es llamada Pancake Day, el día del pancaque. This is celebrated on Tuesday before Ash Wednesday. Se celebra el martes antes del miércoles de ceniza. Now, let's talk about the sports. Hablaremos acerca de los deportes. While in Mexico, the most popular sport is soccer. Mientras que en México, el deporte más popular es el fútbol soccer. In the United States of America, in the United States of America, in the United States of America, are the baseball and the American football. Son tanto el baseball como el fútbol americano, los deportes más populares. In England, it's again the soccer. Y en Inglaterra también es el soccer, el fútbol, el deporte más popular. What about the food? Let's talk a little bit about the food. In Mexico, en México, hablaremos acerca de la comida ahora. We eat tacos, tamales, tortas. Comemos tacos, tamales y tortas. In the United States of America, en los Estados Unidos, they eat hamburgers, hot dogs. Ellos comen hamburguesas, hot dogs. En Inglaterra, la comida tradicional es pescado con papas. Now, let's see a difference on some words in these three countries. Por ejemplo, miremos un comparativo de palabras de estos tres países. En México decimos trailer. En USA, en the United States, se dice truck. And en Inglaterra, truck, lorry. En México, we say departamento. En México decimos departamento. In the United States, apartment. And in England, flat. Another word. En México, we say, en México decimos estacionamiento. En the United States, parking lot. En England, car park. Another word. In Mexico, we say, en México decimos cine. In the United States, movies. In England, cinema. Cinema. And the last word that we're going to talk today is, in Mexico, we say, basura. In the United States of America, they say, garbage. And in England, they say, dustbin. And these are some of the differences between these three countries. Mexico, the United States, and England. The Mexican capital is Mexico City. The USA capital is Washington. And the England's capital is London. Thank you very much. And let's continue with more activities. Have a wonderful day.